Ay Dios Bueno Lion, quiero que vean un poquito el lugar donde me estoy quedando Miren lo que es Es hermoso, parece selva esto Estoy ya adentro de la chiquitanía Chiquitanía Pero vamos a ir por atrás No se por donde ir, a ver esperen Me tengo que aguardar el camino Para volver Hasta acá, es bastante complicado Bastante Encima hay mucho barro No es que Voy a seguir aquella moto, ahí veo que hay una moto Espérame Mario Tengo la No Ay Dios No puedo salir Me parece que no voy a ir a ningún lado No solo que no tengo fuerza Sino que está frenada por el barro Deben está mirando Diciendo este ridículo Portenio Ahí está, ahora sí A ver Voy a seguir aquella moto No, no, miren mi zapatilla lo que es No te me vayas, no te me vayas Mario Esperá Es que lo mejor es que ahí es seguir una moto Sigo una moto A ver, me tengo que acordar de esta casa Porque después tengo que volver Antes que cubrezca tengo que estar acá Entonces Esta es la subida Esta es la subida que es una subida mortal Miren lo que es A ver Miren lo que es esto Ay Dios mío Lo bajo en primera Y tocando un poquito el freno atrás Apenita Como para que no se vaya Voy al freno adelante Vamos Vamos Ustedes con estas cámaras nos aprecia Uy, acá era la parte fia Me acabo de dar cuenta Con esta cámara nos aprecian las dimensiones De La profundidad Pero quería dar una vuelta ahora Aprovechar el Ah, estoy enfocando para cualquier lado Ahí está Ay que me voy Ay que me voy Aprovechar como se llama Nada, el aterdecer Hola ¿Cómo andan chicos? Uy, este Mario, correte Mario Tengo que mirar que no vengamos de atrás Mario porque son traicioneros Bueno, me tengo que acordar de las casas Por favor A ver, a ver, a ver Acá hay una curva Allá hay un techado rojo Y nada más que dejó de llover Porque no saben lo que era esto chicos Era tipo Un barrial Me encanta No puedo creer donde estoy ¿Cómo lo ven ustedes? Parece una selva, ¿no? Arre que no, no parece una selva Digan que sí, parece una selva La selva ¿Cómo llegué acá? No lo sé No, en realidad estaba en las cabañas En la cabañas que, bueno En la cabañas súper linda Y me llevaron a ver una que era re lujosa Uy, acá me perdí ya Acá ya me perdí Esperá No sé si hay que seguir derecho o aquí para acá Uy, y bueno Ya fue Vamos a buscar un lugar nuevo Hay mucho barro ahí Ah, sí, sí, sí Hace barro Sí, tiene que ser ahí creo Ay, se me va Se me va la moto Ay La p*** madre No, no Si no tengo más zapatillas A ver si irá por acá Entonces cuando llegue a esta Tengo que doblar a la izquierda Hacia arriba Ok ¿Qué le estaba diciendo que ya me olvidé? Ah, acá hay una terrible fiesta Yo me quisiera quedar ahí ¿Puedo? Che, no era por acá el camino, eh No, no era por acá No era por acá Bueno, no importa Conoceremos un lugar nuevo Ya fue Eh Qué vueltero soy, ¿no? Bueno, la casa era súper lujosa Súper lujosa Y Yo pensé que Tenían wifi Y no Lo que me quisieron decir Es que había señal para los datos Acá arriba Bueno, la señora me dijo Hay internet en casa Yo dije, ah, bueno Si hay internet hay wifi No, no Me quiso decir que hay señal Entonces yo dije Sí, vamos para su casa Y bueno Así que Y ya cuando llegué no daba Decirle Me vuelvo para la mansión aquella No daba Che, me equivoqué camino Sépanlo Ah, pero por acá también subo Por acá vine hoy Ok, ok, ok Bueno Ya voy conociendo igual Para, o sea que por acá también ustedes ya lo vieron Porque ya estuve grabando de acá Bueno, para aquel lado Hay una mina Pero Está como a 15 kilómetros Y la verdad es que no lo entendí Cómo llegar Eso es todo Ahícito Cuando se junta el alambrado Doblas No, mira Mario, no sé Donde se junta el alambrado Perdón No Poneme un cartel Quisiera agua Para lavarle las Las ruedas Che ¿Va cómo está esto? Bueno, bueno, bueno toro Hola ¿Cómo andás? Qué lindo Súper simpático Me saludo Quiero ir para la entrada Que me dijeron que hay un ¿Cómo se llama esto? Unos 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 piletones Unas piletas Piscina Un club Country House ¿Por qué le tiras a esos nombres? Crocante Ah, acá vinimos Voy a comer Acá vinimos A comer Ah, ya estuve comiendo Y grabando Otro video En aquella casita Pero bueno Me quiero acordar el camino Cuando llegue ahí Puedo seguir De hecho Doblar Perfecto Ay, qué difícil Buenas Me gustan Todos saludan Está bueno Creo que venden cosas acá Sí, ahí venden cosas Necesito comprarme algo Pancito Algo porque tengo un poco de hambre Y no encontré un mercado Hoy almorcé Me invitaban ellos a almorzar Pero Ah, no También desayuné Ayuné en el mercado Allá de 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 San Julián Eh ¿A dónde venden cosas? Mirá esa bajada Mirá esa bajada Uy 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 Creo que acá es donde me dijeron que venden cosas Uh, están los choborras ahí Están los muchachos Igual acá los choborras no son No te van a pegar ni nada Están ahí que hay en la suya A ver Vamos a aportar ¿Qué onda hermano? Estoy bien Pan tiene Pan tiene Pan tiene No hay nada No hay nada ¿Y dónde consigo? ¿Más arriba? Nada Gracias No sé Me voy a arreglar esta mañana con pan Disculpe Me No tengo nada No tengo Terrible Estos paisajes Estos caminos por razones Hay lagar Todo acá claro Y si estamos en medio En medio no Pero Ve lo que es la caquetación esta ¿No? Con agua Esto con agua es Anaconda La película Bueno cuestión es que voy a ir para San Ramón chicos Me vuelvo para atrás 15 kilómetros Como para ver si consigo algo de comida bien No sé lo que consiga pero algo bien No quería hacer esto pero bueno Ya vamos a no consigo comida acá arriba Y no No quiero estar al lado de las personas Y me estaba bajando ahí como me voy a ir pidiendo pena Si yo la comida me la pago siempre O sea Diferente es que me inviten Sí Todo bien si me invitan Pero Ya está Hoy ya me invitan al mediodía Ahora tengo que comprarme algo No hay nada Ya vamos a hacer Me vuelvo atrás 15 kilómetros Y después vuelvo Estamos otra vez en San Ramón Vieron que hoy me quedé con ganas de recorrerlo Bueno Mira como se dieron las cosas que Volvimos Que hemos Que hemos volvido Volvido Así que vamos Vamos a ir con la plaza Y después venimos acá al mercado a comer algo Si se puede Vamos a ver Acá, acá, acá Acá, acá, acá Ah no Así que me pensé que iba a pasar Bueno Supuestamente para acá adentro está la plaza A ver A ver con qué plaza nos encontramos Yeah, 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 yeah Ah, acá está la plaza Mirá, acá está la plaza Ah, estaba muy cerca Una cuadra era Veo que hay muchas casas de comida Estoy medio podrido del pollo igual A ver si puedo ir para los lados Sí, esto se va a poner una vuelta Estoy muy podrido del pollo Como que veo que el pollo ese En el mundo Ay, me quedo que hay cambio Qué raro eso Esa canaleta No hay nadie Nadie, nadie, chicos A mí me gusta la comida de mercado La comida Guisada Qué pollo hizo ese me gusta No la comida seca Un pedazo de pollo Con unas papas fritas Sí, está bueno No, yo qué sé Pero me quedo con el guiso Dame guisito a mí Soy mucho más feliz Bueno, esta es la plaza de San Ramón Chicos, la verdad que A ver, esto está cerrado Sí, totalmente cerrado Bueno, parece que hay más gente De hecho hay más movimiento en la ruta Que acá ¿Y la iglesia? ¿No hay una iglesia? Ah, están comiendo ¿Qué están comiendo? A ver Elmurso familiar, mirá ¿Se dan algo? Ah, y allá estaba la iglesia Pasé y no la vi Sí, no la vi Pero no entiendo ¿Y la gente dónde vive? Bueno, gente Estoy en San Ramón Así que No me puedo ir de acá Sin que veamos El mirador Es como el punto turístico A ver Padre, para el mirador ¿Cómo voy? Sí Ya, gracias Ok Es la que vi Solamente que me estoy haciendo el sota Porque ahí te cobran Y vieron que acá Los lugareños No van a pagar Imagínense que viven acá Pero igual cobran dos mangos Tipo Dos pesos Y vale la pena Pero cuál será A ver Acá será A ver A ver A ver Quien dirige la batuta ¿Será esta? Ay Padre, para el mirador Por acá Ah, gracias Por acá Por acá Entonces no, no es la que te cobran Vamos Zafé Ahora sí, eh Me gusta Esto que no me lo esperaba Entonces mirador Comemos algo Y seguimos, chicos Porque se me va a agarrar la noche Y volver para allá De noche Se va a hacer difícil Porque no voy a recordar el camino Para allá Para la comunidad de Santa Rosa De la mina ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Qué horror Viste cuando te preguntan Cómo la estás pasando ¿No? Vieron cuando Garchan con alguien Y le dicen Cómo la pasaste Ay, una bronca Me da De una van a decirle La pasé mal Mal, Roberto No te quiero ver más Che, por acá es Oya ¿Qué haces solito acá? No te quiero ver más Roberto Andate Igual todos hemos hecho No me voy a hacer superado Yo también lo hago Es que a veces No sabes qué decir Porque, bueno Depende Hablemos de las relaciones Exporádicas Así como que Relaciones con gente Que no conoces mucho Ya igual Mucho a mí Esa no me copa ¿No? No tanto De pasar un buen momento Con gente Que no conozco Porque Nada Siempre te hace una mala sorpresa La verdad Qué olores Qué olores Que no conocés Que no te lo querés bancar Y Pero Hace un par de años atrás Que sí Por ahí me prendía en esa De estar con aquí persona Ay Cuando terminás Como que no sabes qué decir Le decís ¿Y cómo la pasaste? Ay, allá está el mirador ¿Cómo la pasaste? ¿Te gustó? Y mirá Tu dice Los audientes Y por ahí me gustaba Un poquito más Allá está el mirador ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Espera Después tengo que girar acá Entonces ¿Para cuál de los dos Es el camino? Ingreso Mirador turístico Hay una flecha Para acá Sí Vamos bien Vamos bien Nada, igual A ver No me voy a hacer El Virgo ¿No? Tipo Ahora que estoy viajando Sí Siempre trato de buscar Alguna que otra cosa Cosilla ¿Vieron? Un momento Un momento de placer Único Express Esa es la palabra express Pero me cuesta Pero me cuesta un montón Un montón Un montón Me cuesta Tengo situaciones En las que se me ofrecen Pero Se me ofrecen Oportunidades Pero no No sé Yo siempre Estoy sucio Entonces como que Nunca sean todos los factores A la vez Tipo estar limpio Estar con ganas Y que me guste la otra persona Porque obviamente Que me tiene que gustar No es Yo no Sí o sí me tiene que gustar Es muy raro Que garche con alguien Que no me guste Es muy raro Es raro no Es imposible Si no te gusta No, no pasa nada Pero bueno Si supieron Cuando fue la última vez Que garche No me lo van a creer Se los diría Pero me da vergüenza Me da vergüenza Lo voy a decir igual Lo voy a decir Porque ustedes saben Que yo soy bastante sincero ¿Saben cuando fue la última vez que garche? Sí Garche en Colombia Cuando fui en bicicleta Con la Pochi Imagínense en Bogotá Ese fue mi último garche chicos ¿Cuánto hace ya? Como Un año y medio Dos años Casi ya Mi último garche Ay que vergüenza Dios mío Bueno sí Es la verdad Después A ver Déjame pensar Obviamente que se me dieron Un montón de posibilidades Pero de concretarlas No Con nadie Después Qué vergüenza Pero la verdad Y de hecho He estado periodos más largos Nunca fui No fui tan Tan Sexual En mi vida Entonces Me acuerdo que tipo No sé Ponele que De los No sé De los 28 Hasta los Yo qué sé 32 años No agarché con nadie Algo así Tipo Periodos largos Acá está el mirador Mirá Mirador Mirá Y ese que te cobra Ese naranja es el que te cobra Ya está Ya le veo toda la cara La cara De que te da el volantito Bueno Hay que subir grabando Por supuesto Ya me está mirando Me está mirando A ver Ya veo que le da una monedita Bueno Y sí Hay que colaborar Bueno chicos Vamos a subir a grabar un poquitito Un poquitán Muchas gracias Bueno Esperamos Dos bolivianitos Mirá La casa de todos San Ramón Supongo Y sí Es como Es como una Es como una misión Jesuística Miren Obviamente que de madera No es No Es enorme Debe tener como No sé Pero debe tener uno A ver 15 20 metros Supongo A ver Que dice Ah tiene ascensor No no Buenísimo Me encantó Sí les voy a dar aparte Les voy a decir algo Porque siempre no Pero cada tanto me critican De que no me enfoque tanto yo A ver Es la única forma De poder grabar en todos lados Es como que yo Me estoy invocando Pero usted tiene que mirar para allá Por ejemplo Así Ah espera Que voy a poner el gran angular Ah y ahora sí chicos No tenía puesto el gran angular Estaba grabando pero Con un lente un poquito más cerrado Bueno ya saben Entonces ustedes miren para allá Siempre miren el paisaje Es la única forma Que me dejen grabar en todos lados No Miren esas canteras Ah no Y uno se puede meter Ah no Me encantó Se dan aguas termales Che no Buenísimo Hay mucha gente arriba Me da un poquito vergüenza Porque me van a Me ven con la cámara Y todo haciendo Me clavan la mirada Me clavan la mirada Ay que lindo Aquí está Buenas Que rico Todos huelen a perfume Claro porque la gente se baña Y viene a recorrer el mirador Yo soy el sucio Que estoy con la misma ropa Hace cuatro días Guau Voy a enfocar para adelante Ahora sí Vamos a cambiar la toma Porque Quiero que vean No 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 Está vista Terrible Nada me encantó A ver Aquí está Aquí está Ahí Mirá pues Este Esto lo mirá Hay una laguna No 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 sé No sé No sé No sé No sé No sé Bueno Ahí está Todas las rutas Que supongo Que por ahí Vine yo Terrible ¿Cómo es esto tan alto? Bueno es como un edificio Se da igual No Allá divino Mirá Hay gente nadando O sea que Evidentemente Te podés meter Esperá Lo que pasa Que como es Como estos son Cosas mineras Vinieron a sacar agua Han venido Supongo En algún momento A sacar agua De estos lugares Son conclusiones Mías Son conjeturas Mías No es que sea así Cien por ciento Qué bajón Cuando vienen así Con la música Escuchen Tipo que vienen No entiendo Vos venís a estos lugares Súper naturales Escuchando música Todo lo que da ¿Cuál es la gracia? Quédate en tu casa Escuchando música Acá venía a contemplar La naturaleza ¿No les parece? A mí me parece A ver acá Bueno Listo chicos Y para allá Eso debe ser todo San Ramón ¿Cómo me equivoco? Ahí todo San Román No San Ramón Eso es todo Todo San Ramón Esperá ¿Qué más? Bueno Nada Ya está Ya está Ahora sí Voy a comer algo Una lija Que se viene anoche En cualquier momento En cualquier momento